¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo. Evidentemente, evidentemente, de eso no hay dudas. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es la única. Es el ñoño con la vicepresidenta. Es tanto así que ella no va a ser candidata y él dice que sí. Pero la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es la única gerente que hay en este gobierno. Donde hay un problema ya mandan a Raquel y la historia está ahí. Por lo menos ella resuelve. Para la hemorragia donde hay problemas. Dirigió el Gabinete de Salud. El único error que ella cometió en su vida fue hacerle la vida imposible a uno de los hombres más serios que tiene la República Dominicana. A uno de los hombres más serios que tiene la República Dominicana. El doctor, no, estamos en eso. ¿Quién era el primer ministro de Salud del Gobierno? Pero dígame quién era. El primer ministro de Salud del Gobierno, Plutarco Arias. Plutarco Arias. Pero Plutarco Arias y la vice, Raquel Peña, son amigos. No. La vice le hizo la vida imposible a Plutarco. ¿Por qué usted dice eso? Porque Plutarco no quiso. Pero eso no son cosas de la vice. Porque Plutarco no quiso. Pero usted me daña el comentario. Que no son cosas de la vice. Pero usted me daña el comentario. Déjeme irme para el planteamiento de mi comentario. Déjeme desarrollar el tema. Pero yo le estoy diciendo. Pero permítame desarrollar. Que ella es buena. Yo dejé que usted desarrollara su tema. Permítame desarrollar el tema. Oye, bello. Permítame. Que él me dejó. Permítame. Y me dejó y me quiere presentar ante el pueblo, ante el público, que yo soy un fabulador, un mentiroso. Permítame. Que yo vengo aquí a inventarme vaina. No, eso no es así. Permítame desarrollar el tema. Plutarco Arias. Uno de los hombres más serios que hay en la República Dominicana. Pero Plutarco Arias. Y ella lo hizo saltar del Ministerio de Salud Pública. Adelante. Plutarco Arias renunció. Pero bien, es evidente que la vicepresidenta Raquel Peña es un buen gerente. ¿Por qué? Porque le han encomendado el Gabinete de Salud y resolvió con una pandemia donde no se sabía cómo accionar frente a eso. Y ahora el gobierno la mandó a Medio Ambiente luego de que asesinaron a Orlando Jorremera y ahí hizo su trabajo. Y ahora la envía, el presidente Luis Abinader la envía al Gabinete de Sector Eléctrico, que es el talón de Aquiles de este gobierno. El sector eléctrico es el sector que le está dando dolor de cabeza al presidente Luis Abinader. Es un sector que no han podido, porque ahí designó a este señor con 80 años al Almonte. No dio para nada. Y yo no tengo nada en contra de los viejos, pero ese señor no dio para nada ahí. Almonte no dio para nada. Después creó un consejo, porque había en las edes, en el este, en el sur y en el norte, había un consejo. Eliminó esos consejos y creó un consejo colegiado, porque se gastaba mucho dinero ahí. En vez de ahorrarse dinero, lo que hicieron fue duplicar la nómina. Entonces mandó para ese consejo y para el de este a un señor llamado Andrés Astacio. Y ese hizo ahí un macuteo y estafó en el de este a más de 300 mil clientes. Y luego quitaron a ese señor de ese consejo y lo mandaron para la superintendencia de electricidad, porque el que estaba en la superintendencia de electricidad se aumentó el sueldo y a sus colaboradores y tenía una cogioca por ahí. Entonces ese sector le ha dado problemas. Problemas. Los únicos de ese sector, que no quiero decir que no han dado problemas, sino que se han mantenido ahí, se han balanceado, han sido el de de sur y el de de norte. Claro, con sus conflictos también. Pero ese sector ha dado problemas. Y desde hoy, el de sur, el de este y el de norte deben pisar fino, porque la vice Raquel Peña tiene carácter y le da seguimiento a sus cosas. Y aunque ella no sea una tecnócrata de ese sector, ella sí sabe lo que es estar al frente de una empresa. Ella sabe lo que es administrar. Ella sabe lo que es ser gerente. Y esperamos por el bienestar de los dominicanos, no del gobierno de Luis, ni de Luis, ni de Raquel. Por el bienestar de los dominicanos, que en el sector eléctrico se resuelvan las cosas, ahora con la llegada de Raquel Peña. A Raquel Peña la ponen ahí, no porque ella sepa de energía eléctrica, ni el tejemaneje que se mueve ahí, porque no fue a eso, no es a eso que ella va. ¿Por qué ella es eléctrica? Raquel va para manejarse con los ricos, con los ricos, con los poderosos, que prácticamente se están quedando con todo lo que es la producción de energía. Por eso se inventaron un fideicomiso para Punta Catalina, para darle a los vicini Punta Catalina. Porque eso nació, eso es nati muerto, el asunto de Punta Catalina, en cuanto a quiénes van a ser los dueños. Porque Danilo Medina hizo Punta Catalina en unos terrenos propiedad de los vicinis. Pero eso se le compró a los vicinis. No, sí, se le compró. Lo hicieron socios. Entonces, en vez del gobierno declarar de utilidad pública... No, 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 Punta Catalina es del Estado Dominicano. Pero en sociedad, en sociedad, tiene las mayores acciones. Pero el gobierno dominicano investiga lo que es así. Pero los terrenos, ellos tienen, los terrenos siguen siendo de la familia vicini. Ahora, Punta Catalina, la planta es del Estado Dominicano. Ahí los vicini no tienen un peso. Un duarte no tiene los vicini. Pero lo que debió hacer el gobierno, lo que debió hacer Danilo Medina, fue declarar esos terrenos de utilidad pública. Pero es que el Estado tiene que garantizar. Hay una cosa que se llama seguridad jurídica. Y el derecho a la propiedad privada que está garantizado en la Constitución Dominicana. El Estado, porque ese Estado no puede venir y decir, mira, de utilidad pública. Porque entonces se pierde la seguridad jurídica. Y quien debe garantizar la seguridad jurídica es el Estado. El Estado no puede declarar nada de utilidad pública. Sí, lo que quiera. Pero si el Estado empieza... Esto es lo que tú estás diciendo. Si el Estado empieza... Deja de una a la misma y pego y cae a lo mismo. No, no. Oye, escuche. Siete millones de dólares en los terrenos de Punta Catalina a lo vicini. Escuche bien. Que sí. Pero que eso se pueda declarar de utilidad pública. Eso porque a lo vicini. Pero escuche cuál es el problema. Ese dinero porque a lo vicini. Pero escuche cuál es el problema. Y después de eso, entonces, se inventan un fideicomiso para que lo vicini se quede con Punta Catalina. No prospera eso y viene e inventa Luis Sabinader, el que él dice que él no se atreve a eso. Él no hace eso. Peor que eso hace. Se inventó. No, no es así. Se inventó, entonces, producción de energía y manzanillo. ¿Y tú sabes quiénes ganaron? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los ganadores del concurso? Los vicini. Los vicini. Si ellos presentan las mejores propuestas. Ah, pero seguro, 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 déjeme aclararle algo. Le hicieron la planta para que ellos se la ganaran los vicini. Pero déjeme aclararle algo. A eso es que va Raquel Arbaje. Raquel Peña. Raquel Peña. Pero ella no va a eso. No, a eso no va a eso. Ella va a tratar con los poderosos porque ella representa la oligarquía de Santiago y ahora ser vicepresidenta representa la oligarquía del país. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo. Por favor. Gracias.